hola qué tal amigos de adrián jiménez el show y el blog diario oigan estamos usando esta aplicación se llama randonautica es tendencia en redes sociales y ahorita venimos con mi sobrina pero estamos viendo a una ubicación que se supone vamos a encontrar algo misterioso extraño y aquí venimos ahorita así que todo todo lo vamos a documentar vamos a ver qué pasa y estamos ahora sí exactamente a seis minutos es hacia una unidad de aquí de ixtapaluca estado de méxico miren la luna como se ve quiero bajarme del carro vamos a ver qué tanto funciona esto y esto ahorita les explico bien de qué se trata esta aplicación oigan literalmente esta cosa nos trajo a una unidad habitacional estamos a tres minutos de llegar este se supone que tienes que pensar en algo cuando abres esta aplicación te manda a una cierta distancia y se supone que ahí es donde vas a encontrar lo que pensaste en este caso fue mi sobrina la que pensó en algo terrorífico espero no sea tan escalofriante y vamos a ver qué tan real es marco tú si quieres en esto este yo creo que sí sí puede ver cosas negativas como hay cosas positivas o cosas oscuras miren estamos a nada y vamos a grabar todo para que ustedes vean si es verdad o es mentira esta aplicación amigos estamos exactamente a un minuto y nos está diciendo que nuestro destino está justo a la derecha ahorita van a ser testigos de que llegamos esta cosa se llama a ver voy a abrirla aquí para que ustedes vean a ver si no se mueve tanto es randonáutica bueno quien vieron ahí es mi madre en el guad y ya estamos llegando miren es una unidad habitacional de el municipio de ixtapaluca venimos tres personas en el auto y yo la verdad no siento miedo hasta ahorita no sé los que vienen aquí tampoco marco ya que encontraremos se supone que esternos ya vamos a llegar hemos llegado este es el punto miren aquí está el coche está la sobrina aquí está marco ya es y lo que encontramos voy a entrar un poquito aquí al al lugar es esto que van a aparecer a ustedes es como un tipo escritura dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo mi genito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga una vida eterna juan 316 como una mancha de sangre o algo esto no es fake no está armado ni nada venimos así y este es el punto exacto que nos da esta esta aplicación yo sí les voy a pedir que cuando la utilicen pues tengan mucho cuidado porque esta es la segunda vez que yo lo intento o que yo lo estoy haciendo y pues si compruebo que es real nos trae a lugares lo que tú pienses de verdad es donde te va a traer esta aplicación amigos el fantasma no es lo que está ahí atrás esa es mi sobrina oigan pues ya nos vamos a retirar de aquí del punto yo sí quería utilizar esta esta aplicación nuevamente fíjense que lo utilicé con blogs diversos si pueden buscarnos aquí en youtube también como blogs diversos estuvo más intenso no marco porque ahí vamos todo pero fíjate que lo más interesante de esto es que si está un versículo que está en la biblia y eso es anomalía no es una nota que es un versículo en la pared y como con una mancha dicen que es pintura o creo pero mira esa es la casa mire si esa es la casa a ver si se ve a ver pásame quiero quiero que vean la casa no te vaya a ver nunca no es esta y ahí sí se ve es un terreno y justo en la pared es donde está ese versículo de la biblia pues es totalmente una anomalía que hace un versículo o bueno igual y a lo mejor son muy católicos por aquí o qué sé yo pero yo nunca lo he visto en casas o en paredes pues está muy raro ahí está compartido está en tendencia esto en redes sociales así que esperemos si lo utilizan sean el día por favor no en la noche estamos locos nosotros se supone que se debe utilizar en el día y no entrar cuando son este lugares no prohibidos sino más bien que tienen restricción no no que son este privados privados zonas privadas privadas no se pueden tengan mucho cuidado aquí está pues esto que quería compartir con ustedes sigan viendo más adrián jiménez el show en su canal de youtube porque esto apenas inicia todo todo especial no se dejó ver adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!